¿Por qué Venezuela reclama dos tercios de Guyana? La Guyana exequiva fue en un principio controlada por el imperio español y el holandés, que más tarde se lo cedería a los británicos. Formó parte de la Capitanía General de Venezuela, cuando ésta fue fundada en 1777 y luego fue integrada a la naciente República de Venezuela, por un breve periodo a partir de 1811. En 1819, con la creación de la República de Colombia, lo que se conoció como la Gran Colombia, Gran Bretaña reconoció el curso del río Esequibo como la frontera, cuenta el historiador venezolano Manuel Donis, un experto miembro de Academia Nacional de Historia de Venezuela, que ha dedicado 35 años al estudio histórico de las fronteras del Esequibo. Cuando Venezuela se separó de la República de Colombia en 1830, el río Esequibo quedó como el límite de la República de Venezuela. Eso fue reconocido durante gran parte del siglo XIX, hasta que se encontró oro en la cuenca del río Yuruarí, en la Guayana venezolana, lo que desencadenó la ambición británica por este territorio, según Donis. Londres había adquirido el territorio en 1814, alrededor de 51.700 kilómetros cuadrados en ese entonces, mediante un tratado con Países Bajos, pero el pacto no definía su frontera occidental y por eso los británicos designaron en 1840 al explorador Robert Schomburg-K para que la trazara. Poco después se dio a conocer la llamada línea Schomburg-K, un polémico trazado que reclamaba cerca de 80.000 kilómetros cuadrados adicionales. Una segunda línea fronteriza ya avanzaba hacia el occidente de río Esequibo, y a estas líneas le siguieron otras. Schomburg-K murió, pero Gran Bretaña modificó los mapas y pretendía prácticamente llegar con una cuarta línea hasta la población venezolana de Upata, explica Donis. ¿Cuándo comenzó la disputa del Esequibo? Según un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, la disputa comenzó oficialmente en 1841, cuando el gobierno venezolano del general José Antonio Páez denunció una presunta incursión a su país por parte del Imperio Británico, del que Guyana formaba parte. Venezuela sabía que no podía enfrentarse sola al imperio más poderoso del mundo, y por eso buscó el respaldo de Estados Unidos, que comenzaba a perfilarse como una potencia emergente. Y bajo la doctrina Monroe, que reclamaba una América para los americanos, Estados Unidos decidió intervenir en 1895 en la disputa fronteriza. Tras la insistencia venezolana y la presión del entonces presidente estadounidense Grover Cleveland y la de su ex embajador en Caracas, en enero de ese año la Cámara de Representantes de Estados Unidos propuso la resolución 252 al Congreso, que recomendaba que la disputa fuera resuelta en un arbitraje internacional. Al principio, Reino Unido rechazó la intromisión estadounidense, pero Londres sabía que no podía darse el lujo de entrar en una nueva guerra con el gigante de Norteamérica, que se mostraba inflexible en su decisión de apoyar a Venezuela, y terminó por aceptar la propuesta. ¿Cuándo se produjo el primer arbitraje por el exequivo? El 2 de febrero de 1897, Estados Unidos, en representación de Venezuela y Reino Unido, firmaron un tratado en Washington para someter la disputa a un arbitraje internacional. Venezuela, persuadida de que se aplicaría el Utiposidetis Ius Iuris, un principio legal del derecho internacional que les garantiza a los estados administrar territorios que geográficamente e históricamente le pertenecen. Aceptó acudir a un tribunal en París. Para el historiador Manuel Donis, Venezuela fue engañada. De acuerdo con el Utiposidetis Iuris, el territorio que era considerado como Venezuela cuando era una colonia española, debía ser el mismo cuando se convirtió en república. Venezuela actuó de buena fe, pero fue víctima de una componenda entre los estadounidenses, los británicos y un jurista ruso. Friedrich Martans afirma Donis. La comisión terminó actuando el 3 de octubre de 1899 a favor de Reino Unido, estableciendo la línea Schomburg como la frontera entre ambos territorios. Al polémico fallo se le conoce hoy como el laudo arbitral de París. Medio siglo después, surgieron evidencias que denunciaban la complicidad entre los delegados británicos y el jurista ruso, cuyo voto fue decisivo para el fallo en contra de Venezuela. Tras la muerte de Severo Maller Prevaux, un abogado estadounidense que formó parte de la defensa de Venezuela en el laudo arbitral de París. Su representante legal hizo público en 1949 un documento que Maller Prevaux había escrito cuatro años antes, en el que denunciaba que el laudo fue una componenda política. En el texto, Prevaux concluye que La decisión del tribunal fue en consecuencia unánime, pero si bien es cierto que dio a Venezuela el sector en litigio más importante desde un punto de vista estratégico, fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante, sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho. El documento además indica que el juez ruso Friedrich Martans no fue imparcial y persuadió a una de las partes para que aceptaran una controvertida propuesta que él mismo había redactado. Venezuela considera que el exequivo fue tomado de forma ilegítima e ilegal por Gran Bretaña en el siglo XIX, por eso lo reclama. Las revelaciones de Prevaux sirvieron para que Venezuela denunciara el laudo ante el mundo y lo declarara nulo.